Santiago Krill renuncia como presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados para continuar su proceso para contender por la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México. A partir de mañana, lo sustituye la diputada Noemí Berenice Luna. Hawái se prepara para un incremento en la cifra de muertos por los incendios que azotaron a la isla. Al momento, hay un saldo de 93 personas fallecidas. El gobernador Josh Green informa que cuadrillas recorren los vecindarios donde las llamas pasaron a una velocidad de hasta un kilómetro por minuto. Neymar jugará en el Al-Hilal de Arabia Saudita, tras lograr un acuerdo por 90 millones de euros con el Paris Saint-Germain por la ficha del astro brasileño. El atacante de 31 años cobraría un salario anual de 100 millones de dólares. Romeo Santos presenta por primera vez en México la tercera entrega de su disco Fórmula Vol. 3. El Rey de la Bachata pondrá a bailar a los asistentes del Festival Gastronómico y Cultural Latinoamericano que se realizará este 16 de agosto en el Campo Marte de la Ciudad de México.